Bienvenidos a confesiones y tequilas, salud, 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 yeah, uh, corre, hola como esta mi nombre es Flaca Mexica y estamos transmitiendo desde Dream House y hoy tengo nada más y nada menos al dúo Montero, bravo. Gracias, gracias. Bueno chicos, bienvenidos a mi programa confesiones y tequilas, así que ya saben que el que no canta y no confiesa tiene que tomarse un shot de tequila. Bueno, no sé si me voy a confesar, pero ya tequila, ya, ya no lo tomamos, ¿verdad? Así que faltan las confesiones. Bueno chicos, cuéntenme qué tan difícil ha sido toda esta batalla, esta lucha del coronavirus para ustedes. Vamos a empezar con eso, no hablando del coronavirus porque ya nadie quiere hablar del coronavirus, cuéntenme de todo ese trabajo bello que están haciendo. ¿Quieres empezar tú? ¿Ah, empiezas tú? Ah, estás generoso hoy. Bueno Flaca, mira, hemos estado todos estos meses trabajando con nuestro productor, Juan Tupichaco, hemos estado haciendo la música para el próximo EP que va a estar saliendo para el principio del año, del año que viene. también hemos estado trabajando en, bueno, en el video que hicimos hace poco de la canción Don't Worry. Don't Worry, por ahí di que es todo un éxito en las plataformas digitales, ¿no? Desde el último éxito que fue el primer beso, no el último, el primer beso. Sí, verdaderamente estamos súper contentos porque ha sido algo que, bueno, hemos trabajado muchísimo, pero ha venido como que en secuencia, ¿no? Desde el después de la tormenta, vino, primero vino Dame, después de la tormenta y ahora este éxito que, si te diste cuenta, lo hicimos en nuestra casa, buscando todas las posibilidades de tratar de cuidar a las personas, de que la gente pudiera ir y que estuviera tranquilo y contento, pero ahora en una semana ya tenemos 21 mil visualizaciones. ¿Viste? Y yo tengo que dejarles saber al público que estoy muy, muy triste. Tengo que confesar, la primera confesión del programa es que tuvieron la gentileza de invitarme al video musical y no pude asistir. Y ya tiene 20 mil. Ya, este tiene 20 mil y ahora el próximo, el día 7 de noviembre, estaremos haciendo otro que estás cordialmente invitada. Ese sí, no me lo voy a perder porque ya me dijeron de antemano que va a haber lechona. Lechón, va a haber lechona cubana, como mito. Va a ser una especie de fiesta, va a tener el mismo contexto del video de Don't Worry, como una reunificación de amistades, de familia, pasarla bien, tú sabes, para darle un poquitico de alegría, ¿no? Claro. Cuéntame un poquito, ¿de dónde viene esta idea, cómo nace este video de Don't Worry? Bueno, realmente te explico un poquito atrás. La idea de Después de la Tormenta fue de nuestro productor Osvaldo Pichaco, que fue el que dio la idea del nombre del concepto del disco. A raíz de ese concepto salió Después de la Tormenta, por todas las cosas que están pasando, y que quiso que el dúo Montero positivamente hablara en sus canciones de un poco de felicidad, de nada de tristeza. Quisimos hacerlo para darle un poco diferente. Un poco no, para darle felicidad, para darle alegría a estos días tan grises que hemos estado pasando, que para nosotros, a pesar de que igual que todo el mundo estamos pasando por esto, como todos, hemos estado encerrados en casa, igual, y tomando las precauciones, pero aún así, señores, hay que seguir la vida, y realmente no podemos parar de hacer lo que nos gusta, de lo que queremos hacer, además de que tenemos una base de fans que piden. Que piden la música, que piden contenido, que piden videos, y que hay que alimentarlo. Sí, entonces el director dijo, yo quiero que la gente cuando vea a Montero o lo escuche, la gente le sienta alegría, que sienta esa sensación de ir a bailar, de tomarse un tequila, entonces, por eso salió la canción que se hizo, el video en la casa, y quedó genial. Bueno, obviamente el título de Don't Worry Be Happy, en el coro, invita a eso. Hay que invitar al público que nos está viendo, para que vayan a su canal de YouTube, y vean el video musical. Sí, y ese, nos pueden encontrar como Monteros Music, ahí van directamente al canal de YouTube, y están todas las plataformas digitales, no hay pérdida. El único dúo que hay en Miami, se llama Monteros, somos nosotros. Monteros, que somos dos. Somos dos Monteros. Es que como buen cubano, a veces nos comemos la esa. Bueno, ya que estamos tan felices y contentos de volver a reunirnos, ¿verdad? Después de tanto tiempo, ¿por qué no nos cantan algo para alegrar a todo el público que nos está viendo en este momento? Claro que sí, es una de las canciones que está dentro del IP, que se llama Después de la Tormenta, y esta canción se llama Llámame. Yo no sé por qué salió esta canción. ¿Será que no le llamas? Demasiado. El tiempo se detuvo en el día en que te invito, no quiero hacer más nada que soñar contigo, borraste los momentos malos que viví. No se llamo por la playa o he pensado en ti. Pasaron muchas flores y no me has llamado. Tengo muchas cosas que decirte. Llámame. Llámame. Para que escuches mi corazón. Cantando perdido como un cañón. Toda la vida buscándote y te encontré para perderti otra vez. Toda la vida soñándote y desperté para dormirme otra vez. La, 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 la. bravo gracias muy bonito tema así que si a ustedes también les gustó vayan a todas las plataformas digitales a instagram a facebook a youtube principalmente les invitamos a que se suscriba a su canal de youtube claro como montero music no pueden encontrar yo no sé si la emoción lo que pasa es que ustedes no saben él es muy acá haciéndome señas porque ellos están estrenando sus nuevas camisetas de montero music vean eso es lo que él estaba haciendo que tenía calor realmente la usamos en el vídeo que está en nuestra casa muchos se pusieron las player estaban fascinados con ella y bueno ahora este vídeo que viene que la secuencia también muy bailable pero un poquito más con un toque más cubano tiene mucho mucho más sabor en la próxima canción que viene es un regalo a toda la gente para que se animen y para las fiestas finales claro para las fiestas de fin de año y que se animen a sentir un poquito más de positivismo y de que de que podemos salir todo de todo de todo esto sólo lo que queremos es que esta canción sea parte de las fiestas de fin de año que cada vez que pongan youtube pongan la canción y que bailen con ella en la fiesta con la familia sientan esa alegría esa vibra no bueno y antes de seguir con esta entrevista quiero mandarle un saludito a todos mis sponsors quiero mandarle un saludo muy caluroso a mi maquillista lola beauty también a la a la cuevita que se encarga de vestirme todos los jueves y un saludo muy especial para farmacias garcía que la doctora siempre que vamos nos recibe como si estuviéramos en nuestra casa guau qué maravilla voy a venir a vivir para acá verdad bueno cuénteme cómo nació este las ideas de ahora hacer este siguiente este vídeo musical hacerlo en las instalaciones afuera me están contando que lo van a ser bueno realmente tomando en cuenta que ha gustado mucho la logística y la logística como están las cosas ahora y aparte también lo que lo que lo que podemos alcanzar lo que podemos aforo no sé cómo decirlo realmente contamos con la ayuda de nuestro gran amigo ego y fernández y nos va a participar y va a poner lo que es la locación en un patio inmenso y una banda en vivo realmente bien natural bien casero bien familiar la idea es hacer como una fiesta que se refleje la felicidad de la gente cuando están pasando juntos compartiendo todo el lechón y fiesta y todo todo el blanco que este vídeo anterior ha gustado tanto que la gente dice pero yo no pude estar yo quiero repetirlo yo no pude estar entonces este próximo ipi que la gente no conoce la canción porque va a ser una sorpresa se llama vamos a ser feliz toda la idea viene con eso de que como ha gustado tanto y mucha gente no pudo participar pues vamos a darle la misma fiesta pero de día y con lechón cubano y la música como un tipo cubatón tiene mucho sabor y yo creo que a la gente le va a gustar y bueno a todos nos va a gustar me importa si no somos cubanos yo soy mexicana y a mí me encanta toda la música y el tequila no puede faltar y el tequila si te digo amo mi méxico porque yo viví en méxico y de verdad que mi cariño y amor para todos los mexicanos bueno yo quiero que me confiesen si les ha gustado nuestro nuevo set nuestro nuevo estudio que de ahora en adelante vamos a estar transmitiendo todos los programas desde dream house estudio que verdad que esto es una maravilla porque tiene diferentes sets donde queramos no nos encantaría hacerlo tenemos una balada para 14 de febrero que nos encantaría hacer algo aquí bien romántico con esta música como rome julieta me ha encantado el lugar viste aquí vamos a tener y tú van a estar escuchando ayer te va a estar cantando la guitarra de una serenata bien bien romántico y mariachi sobre todo el público está pidiendo que canten otra canción estoy atrapada pero no quiero escapar con la visión de una hechicera en su bola de cristal mientras tú llenas de suspiros mi corazón se desespera por verte llegar a cualquier hora en cualquier lugar tú y yo besándonos dame un abrazo que me hace falta que tu sudor me humedezca la espalda y si te cansas de mis besos discúlpame 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 estoy asustador pero no voy a renunciar de esa luz que me ilumina no te dejo de pensar mientras tú llenas de suspiros mi corazón se desespera por verte llegar a cualquier hora en cualquier lugar tú y yo besándonos dame un abrazo que me hace falta que tu sudor me humedezca la espalda y si te cansas de mis besos discúlpame discúlpame y si te cansas de mis besos 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 discúlpame por tanto en su vida y me pareció que es una mujer y si fuera una mujer en quien se puede confiar yo siempre he confiado con ella en ella sígame no espero nada mas que el amor que ella me da es lo que quiero entonces Yo creo que cuando todo está claro y hay una madurez, ahorita voy para allá, y cuando hay una madurez ya tanto en la persona como en el trabajo, tiene que ser así, ¿no? Saber de que no hay esa necesidad de estar escondiéndote o de estar jugando con la pareja, porque en realidad, ¿para qué serían entonces una pareja, no? Claro, claro. Pero ahora vamos contigo. Yo sé que para las mujeres no siempre es tan fácil, porque a veces hay mujeres que, o sea, se ve que son pareja, pero nunca falta la que se le pasa la manita, la que te manda el besito en frente de la pareja. ¿Cómo tú manejas eso? Porque eso no es fácil. Bueno, realmente yo lo que he hecho es educar a mi pareja, enseñándolo en los procesos o en la continuidad de la vida, en lo cotidiano. Decir, cuando vamos a un lugar, hace algo que no me gusta, decir, mira, esto hiciste, esto no es por ahí, esto es por aquí. Y así lo he ido enseñando, entonces ya por lo menos vamos a un bar. ¿Eso no se llama dominante? No, se llama dominante. Me parece que es... Ella dice que educación. Es una educación, cuando tienes una relación hay que tener una educación, porque yo es lo que doy. Yo no escondo nada, yo tengo educación, yo cuando veo las personas que o se pueden mirarme, yo trato de tener, tú sabes, un control, algo bonito. Entonces eso creo que está en nuestra relación. Hay una educación amorosa, podríamos decir. Es respeto. Es un respeto. Es lo que quiere decir, es un respeto. Vamos a pedirles que nos escriban una canción para que sean más específicos. Entonces ya lo tienen bien claro, así que aquí no hay tóxico, aquí no hay tóxica. Como dice la canción ahora, ¿verdad? Que se ha puesto tan de moda la palabra tóxica, ¿no? Sí, es verdad. Yo pienso que nunca realmente es como eso que se está diciendo. ¡Tóxico! ¡Ay, eres muy tóxica, eres una enferma! Pero imagínate, tú pones un acorde tóxico, tóxico, queda feo. Pero si tú pones una palabra educación o algo más sexy... ¡Ya me la cambió! Creo que se escucha mejor. ¿Qué piensa el público? ¿Qué piensa Javier? A ver, vamos a debatir con Javier. Yo acá detrás de cámaras creo que sí existen las tóxicas y los tóxicos. Y yo ahora hablo, la mano del espacio. Yo tengo una pregunta para ustedes, ¿qué es lo más tóxico que han hecho cada uno por separado? Pero tengo que abrir el baúl de los recuerdos. Y yo me estaba mirando en el espejo y yo mismo me decía, de verdad que... No puedo quejarte, es decir, ha habido una buena vida, nunca ha hecho daño a nadie, eres una buena persona, la gente te respeta, te quiere, tienes personas que te quieren, que te aman. Y ya te digo, no sé, la pregunta creo que... No sé cómo respondértela porque lo más tóxico creo que es el alcohol. Que le gusta la cerveza. Sí, le gusta la cerveza. Realmente yo creo que cuando era jovencita empecé a salir con un chico que él había tenido... ¿Quién era? No recuerdo, fue cuando era una jovencita. Y entonces yo empecé a salir con ese chico, pero él se había separado de una muchacha. Hacía poco. Y yo vi que... No me vaya a pasar como en la entrevista de William Smith que le vino a confesar a la pareja en vivo. No, entonces, bueno, estoy hablando porque me gusta ser sincera y no me gusta ir. Y yo recuerdo muchas las cosas. Y entonces ahora me acordé de eso. Y yo le dije, no, mira, vuelve con tu novia. No creo que tú quieras estar conmigo. Vete. Eso no es tóxico. Ah, bueno, eso fue lo más... Eso es tóxico, eso no mata ni una hormiga. Con ese nivel de toxicidad no matas ni una moca. Ah, bueno, eso es lo más feo. Yo creo que Los Ángeles han tenido peores cosas. Ay, ni me voy a avanzar eso. Eso es lo más cómico que he tenido. Bueno, antes de que nos vayamos, quiero que nos compartan una vez sus plataformas digitales. Claro. Sí. Monteros Music. Usted va a YouTube y teclea Monteros Music. Ahí va a salir nuestro canal. Por favor, suscríbanse, compartan la música, escuchen nuestra música, vean los videos, los videos están súper buenos. Tenemos una amplia variedad desde que empezamos hasta ahora. Claro. Nosotros hemos ido a un ascenso. Y realmente le vamos a agradecer con cualquier comentario, que nos dejen. Claro. Bueno o malo, no importa, queremos saber su feedback. ¿Alguna presentación en camino? ¿Algún evento nuevo? Cuéntenos un poquito para que así la gente vaya y los visite. Ellos vienen desde Miami, ellos viven allá en Miami. Así que también si a ustedes les encanta su música, denles una llamadita, venderle un mensajito por ahí, por Instagram, por la página. Y para contrataciones también, Flaca, porque nosotros hacemos fiestas, bodas, eventos privados. Ahora para fin de año. Baby Chau, el demás. Divorcio. No pueden encontrar como el 786, el 786-332-0637. Ahí lo que es fiestas, eventos, no solo hacemos romántico. Hacemos música para disfrutar, para bailar. Música de nosotros y música conocida internacional también, que a la gente le gusta. Para que, bueno, conozcan un poco de nosotros. No, igual, pueden buscarnos en Facebook, en Instagram, igual con el mismo nombre, Monteros Music. Y con Pichaco Music, que es nuestro productor musical y es director de nuestra empresa. Un saludote. Un saludo a Osvaldo Pichaco. Y la empresa es Pichaco Music. Ahí pueden contactarnos también. Bueno, mi gente hermosa, se despide de ustedes, amiga Flaca Mexica. Esto ha sido todo en confesiones y tequilas. Y, por supuesto, nosotros vamos a seguir con música y mucha tequila. Vámonos cantando. Qué rico. Muchas gracias. ¿Bebe hasta cuando, chico? ¿Qué pasa? Contigo no se puede. ¡Eh, ya! ¡Don't worry! ¡Be happy! ¡Sí, hijo! ¡No, chico! ¡No, chico! Mi baby dice que tenemos un problema Me quedé pensando en una solución Mientras me rompía la cabeza Decidí escribir esta canción Y cántalo conmigo Don't worry, be happy Alma, tiempo, buena cara Don't worry, be happy Que la vida no se acaba Don't worry, be happy Toma una piña colada Don't worry, be happy Si no, la michelada La falta de billeta a mi me tiene loco No hay ni pa' pagar el alquiler Pagar el alquiler Nunca me había visto en esta situación No hay ni pa' pagar el alquiler Don't worry, be happy Don't worry, be happy Que la vida no se acaba Don't worry, be happy Toma una piña colada Don't worry, be happy Sin una michelada Yo siempre señe vivir como la reina Isabel Don't worry, be happy ¿Cómo tienes tu manita? Zapatos en marca y perfumes de Chanel Y el money también Sin embargo, solo tengo la nevera vacía Bueno, tenemos mayonesa Y escribir canciones No te da para comer Y dices de muchacha Don't worry, be happy Se ha vuelto medio loco Don't worry, be happy Y le patina el coca No mire pa' pagar Es la realidad La vida está dura No hay que designar Ese no es mi culpa La cosa está así Yo no te engañé Yo no te metí No recuerdo con nada Yo soy así Abre la botella La más de feliz Dame un abrazo Y quedarte aquí Yeah, yeah Don't worry, be happy ¡Suscríbete al canal!